¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, 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 Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, 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 Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¿Cuál es tu punto? Así que no tenemos que hacer eso. ¿Por qué no creo que te hagas? Me. 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 Gracias. 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 Gracias.